¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os traigo una nueva rutina para trabajar esos abdominales. Os dejo con los ejercicios y dentro vídeo. La rutina consta de 15 ejercicios. Cada ejercicio lo realizaremos durante 45 segundos y descansaremos 15 segundos entre uno y otro. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Genial chicos, no olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguna rutina y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo